Así suena el nuevo snare de Black Panther Amigos, quiero enseñarles este snare Black Panther Scorpion Es un snare de 14 x 5.5 pulgadas Fabricado con 8 capas de mahogany Acaban de enviármelo desde la fábrica por el lanzamiento Y quería compartirlo con todos ustedes Como pueden ver, el acabado es precioso Este snare cuenta con toda la tecnología de Mapex Como el borde Sonic Clear para que el parche case perfectamente Y sea mucho más fácil de afinar También los aros Sonic Saber para reducir el desgaste de las baquetas Y cuenta con tres ventosas de aire Quiero felicitar a la familia de Mapex Y agradecer a la fábrica por enviarme este snare por el lanzamiento Para poderlo probar, poder hacer estos reviews y compartirlo con todos ustedes